¿Qué es el sector productivo de nuestro país? En otras partes ya se empiecen a implementar programas de apoyo que se pase ya de la planificación a la acción porque efectivamente estamos complicados, tenemos dificultades siempre con el tema de la energía, con muchas manos de obra se nos está yendo del país, el tema de la inseguridad, toma de carreteras, todo eso está afectando al sector, los sectores productivos. Es importante que ya el gobierno empiece ya a tomar acción para que el país tome una dinámica diferente para que podamos mejorar nuestra economía y la generación de más empleo en el país. Mientras que representantes obreros aducen que la situación cada vez está un poco más difícil, sin embargo esperan que el gobierno se pueda recuperar y pueda crear las facilidades que se esperan. Hay muchas cosas por qué reclamar, por qué protestar, hay que acordar a los que tienen una carácter básica inalcanzable, los trabajadores ya no la pueden obtener por los precios altísimos, los servicios públicos, eso es lo mismo, las gasolinas, un montón de cosas que realmente están lacerando la raquita y economía de los más pobres de este país. Los están quitando ya derechos, derechos a la vida, como sea la comida, son cuestiones de derechos humanos, en tal sentido la población también debe de protestar, pero desgraciadamente solo somos las trabajadoras organizadas las que salimos ese día y la demás gente se queda tranquila en sus casas. Por los momentos, autoridades no se han referido a qué medidas se estaría implementando para poder crear en el país nuevas facilidades de empleo, así también una apertura, tanto a la inversión nacional como extranjera. Con el apoyo en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV. Gracias por ver el video.